Seis de la mañana, 48 minutos. Saludamos a esta hora al señor embajador de Estados Unidos en Colombia, el embajador Philip Goldberg. Señor embajador, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Gracias por darnos algunos minutos, señor embajador, aquí en la FM. Llegaron las vacunas, 3.5 millones de vacunas para Colombia. ¿Por qué Estados Unidos decide dar estas vacunas a nuestro país, embajador? Porque en primer lugar, Colombia es un país amigo de los Estados Unidos, un socio muy importante para los Estados Unidos y tenemos una relación muy, muy buena. En segundo lugar, bueno, es una pandemia y una pandemia quiere decir que tenemos que atender al virus en todo el mundo. Y es importante ayudarle a Colombia, que ha sufrido mucho de la pandemia, y también para tratar de bajar la cantidad de casos y enfermedades y muertos aquí. Señor embajador, ¿van a llegar más vacunas? Este es el primero de varios contenedores. ¿Cómo va a continuar esta ayuda, si es que va a continuar, señor embajador? Bueno, no es la primera, porque hace unas semanas entregamos 2.5 millones de dosis de la vacuna Janssen. Colombia ya ha administrado al menos 1.5 millones de dosis de estas vacunas, lo que ha imputado el plan nacional de vacunación. Y esto es una contribución, una donación de 3.5 millones, que requiere dos inyecciones. Janssen requiere solamente una. Y más bien por COVAX también, con donaciones por COVAX, pero que originan en los Estados Unidos. Entonces, sí, más bien. Embajador, ¿esto significa que la relación entre Colombia y Estados Unidos está mejorando? ¿Por qué es que se sintió como fría durante un tiempo, embajador? No, realmente nunca enfrió la relación. Sí, al principio de la administración del presidente Biden, tuvimos que, bueno, empezar una nueva relación. Y no, las relaciones son buenas y por eso estamos siguiendo y avanzando en muchos campos, no solamente en este. Estamos hablando del medio ambiente, nuestros esfuerzos en contra del cambio climático. Y estamos hablando de los esfuerzos en contra del narcotráfico y terrorismo. Y tenemos una relación muy, muy buena en la aplicación de la ley. Entonces, no, estamos trabajando en todos los campos. Señor embajador, ¿usted en qué cree se concentra la mayor preocupación o el mayor punto en la relación actual entre Colombia y Estados Unidos? Que somos países democráticos, que compartimos valores democráticos y en este momento tenemos que parar y combatir este virus de COVID-19. Segundo, tenemos que trabajar en conjunto para recuperar económicamente. Y los Estados Unidos ya ha brindado ayuda económica a Colombia también para tratar de ayudar con la reactivación de la economía aquí. Son las primeras tareas, pero estamos trabajando, como dije, como le dije a Luis Carlos, en todos los campos. Entonces, es imposible decir que uno es más importante que otro. Bueno, embajador, obviamente tenemos que aprovechar su presencia en los micrófonos de la FM para preguntarle por el atentado a la brigada en Cúcuta, donde ciudadanos americanos se encontraban y donde ciudadanos americanos pudieron salir heridos. ¿Qué consecuencias puede tener esto para los detenidos en este momento, para el CAPI y todos los miembros de las disidencias también de las FARC que estarían detrás de este atentado? ¿Se ha hablado de la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos pida la extradición de ellos? Bueno, en primer lugar, estamos trabajando con las autoridades aquí para buscar y responsabilizar a los culpables. Y podemos hablar de la extradición después, pero sí, hemos cooperado mucho con la policía, con la fiscalía en la investigación. Y, por supuesto, es un asunto muy serio que los funcionarios nuestros, los militares nuestros que cooperan con Colombia, estaban involucrados en este atentado. Pero podemos hablar, discutir el asunto de expedición, bueno, las semanas que vienen. Señor embajador, le pregunto a Santiago Ángel, otro tema importante en el que ha tenido una participación muy importante Estados Unidos a través de las agencias de investigación, el FBI y la CIA, pues es el magnicidio contra el presidente Jovenel Moïse en Puerto Príncipe, además por la captura de dos ciudadanos haitiano-estadounidenses. Ustedes tienen la misma información de las autoridades colombianas de que algunos de los exsoldados que participaron en esa operación si conocían los planes iniciales para secuestrar y luego asesinar al presidente Moïse? Yo no puedo decir con absoluta confianza qué pasó con cada uno de los exmilitares que se encuentran en Haití. Sin embargo, es evidente que nosotros estamos investigando, estamos también conversando por el FBI y otras agencias de investigación de los Estados Unidos con Colombia también, porque Colombia ha tenido su investigación propia. Cuando todo queda claro, vamos a hablar mucho más del asunto, pero yo tengo que tener cierta reserva en este momento. Un gusto, que tenga un buen día.